¡Suscríbete al canal! Yo sé que yo, si quiero la relación continua Yo sé que yo, si quiero la relación continua Su padre, su madre, su abuelo, su tío Evita que trance que esté al lado mío En este verano si sus besos siento frío Me ahogo en un mundo oscuro y vacío Su padre, su madre, su abuelo, su tío Evita que trance que esté al lado mío En este verano si sus besos siento frío Me ahogo en un mundo oscuro y vacío Yo sé que yo, si quiero la relación continua Y yo sé que yo, si quiero la relación continua Dame un beso de tu boca sensual Dame un beso que yo solo te quiero Dame un beso de tu boca sensual Dame un beso que yo solo te quiero Y motiva mis caricias Dame un beso de tu boca sensual Yo sé que yo, si quiero la relación continua Y yo sé que yo, si quiero la relación continua Yo sé que yo, si quiero la relación continua Y yo sé que yo, si quiero la relación continua Y yo sé que yo, si quiero la relación alta Y yo sé que yo, si quiero la relación Sharing Gracias por ver el video.